FUISTE ZAGUERO, LATERAL, MEDIOCAMPISTA, DELANTERO ¿Qué eras vos? ¿Qué preferías ser? ¿Dónde te sentías? Yo era zaguero, yo jugué, como decía él, era líbero porque era rápido, entonces yo llegaba bien a las dos jugadores a cubrir a todos los zagueros pero fue una posición de nueve que me puso el profesor de León que me sentí cómodo Vos obviamente tenías fundamentos muy importantes para pagar la derecha, para pagar la zurda para ganar en el cabezazo sin ser muy alto ¿Eso lo traías? ¿Lo entrenaste sin darte cuenta? ¿Cómo fuiste incorporando fundamentos realmente importantes para estar adentro de una cancha? Yo creo que eso se trae y después vos lo tenés que practicar también ¿Qué pasa? Todo eso yo lo atribuyo a que uno hizo mucho campito ¿Sin darte cuenta? Sin darte cuenta hacías cosas que... y ya eh... yo el saltar, el robo de ritmo ese que se dice ¿El de ritmo? Que hay que hacer, lo hacía sin darme cuenta